Amigos, bienvenidos a Tertulias de Pitones. El día de hoy vamos a hablar de un tema, pues muy padre, algo que a mí me gusta mucho y es que esto se vuelve adicción, todos lo sabemos, y vamos a hablar de la progresión de un jovista en lo que es el hobby de las pitómbolas. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos al podcast Tertulias de Pitones. En cada episodio, nuestros expertos en reptiles y serpientes te llevarán en un viaje a través del mundo de estos fascinantes animales. Desde la biología y comportamiento, hasta la historia y mitos. Cubriremos todo lo que necesitas saber sobre serpientes. Ya seas un amante de las serpientes, o simplemente estés interesado en aprender más sobre ellas. Este podcast seguro es para ti. Prepárate para sumergirte en el emocionante mundo de las serpientes de la mano de sus anfitriones. Fernando Arenas y Tetsuo Akachi. Comencemos. Pues digo, así como en cualquier hobby, ¿no? Que empiezas sin saber nada, y estás toda a la expectativa de ver qué va a pasar, y empiezas a tú solito, ¿no? Como que a buscar información, y te atrapas, y ya después, pues ya caíste, estás metidísimo, y hasta que de una forma te empiezas a volver un poco experto, y endeudadísimo, ¿no? Endeudadísimo porque empiezas con animales de un costo, y terminas con animales de otro costo, totalmente diferente que en la vida pensaste haber gastado, o que ibas a gastar en esto, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo es la progresión, o cómo es que algunas personas, pues, empiezan a subir el nivel en sus colecciones, y esto no es como para detenerlos, al contrario, es más que nada para advertirles lo que se les viene, ¿no? El que ustedes hayan empezado con una nominal, no quiere decir que ahí se van a quedar, y bueno, vamos a empezar con el que sería el principiante, ¿no? Sí, claro. Sería el primerito. Sí, sí, sí. El principiante es aquella persona que, ya sea por un video, por un amigo... O el clásico que fue al mercado porque iba a ir por un pez, y sin querer ahí se encontró un ejemplar que ni siquiera pensaba que iba a encontrar, y al ir pasando de repente volteas y dices, ¡ay, no manches, qué es eso, ¿no? Exactamente. Estas personas, pues, se caracterizan por tener baja experiencia en esto, ¿no? Obviamente no adquieren... Más bien no baja ni siquiera, nula experiencia. Nula experiencia o muy baja, ¿no? No tienen idea de lo que están comprando, simplemente les gustó el ejemplar o vaya que vieron una foto y dicen, ¡ay, sí, se ve como que atractivo! Pero no conocen de genética, no conocen que si la hembra, que si el macho, que si se puede reproducir, no conocen nada, simplemente les gustó el... De hecho, es la forma más común en la que todo mundo comienza, ¿no? Entonces, la gran mayoría de estas personas compran algo que está en su bolsillo, ¿no? Entonces, muchas personas se van por nominales, animales de un solo gen, o inclusive ni siquiera eso, simplemente iban pasando y es una compra compulsiva. Entonces, realmente terminan comprando lo que encontraron porque les gustó. Exactamente, o como dijiste, lo que se ajustó a su presupuesto. Muchas veces sí ya tienes idea de lo que te gustaría comprar en esta etapa. A mí me pasó, pero dije, no, yo no puedo gastar más de 2,000 pesos, por ejemplo, en una serpiente, ¿no? Ok. Entonces, ese es... ¿Cuál fue tu primer ejemplar? Un spider. Ah, ya me acuerdo de sí, claro. Ese fue el primerito que hasta ahorré y no sé qué tanto ahí al cochinito. Eso, de hecho, si nos han estado siguiendo, lo platicamos en el primer episodio donde hablamos justamente de cómo es que nosotros comenzamos en este hobby. Entonces, Fernando hablaba de que encontraste... ¿Cómo fue que encontraste este spider? Por Facebook, una comercializadora de aquí de Puebla. Empezó a subir animales y viendo videos de otro youtuber que estaba en España, que ya no existe. A mí me encantaban las serpientes de su canal. O sea, el canal en general me encantaba y ya fue cuando yo dije, ah, no inventes, tengo que comprarme una pitón, ¿no? Entonces, tú ya conocías el spider. Ah, sí, sí, yo ya conocía. Y tú ibas así, tú ya tenías clarísimo que ese que ibas a tu ciudad. Sí, yo iba clarísimo que iba por ese, pero al final del día es un gen económico, ¿no? O sea, que vaya, que aunque conocía, yo no conocía a Clown, Pied y nada de estas cosas. Simplemente conocía unos muy, muy pocos y dije, bueno, ¿cuál es el más barato? Que no sea nominal. No, pues, spider. También estaba en la lista el pastel, pero yo los vi y dije, no, me gusta más el spider. El pastel, cuando eres principiante, te irías por lo amarillo, ¿no? Exactamente, sí. Porque realmente, si tú ves, claro que hay una modificación en el patrón, ¿no? Que se ven un poquito más así como garigoleaditos, pero realmente sería muy parecido a uno nominal, pero muy amarilla. Exactamente. Sin embargo, lo que tiene el spider, que es lo que cautiva, son esas líneas, ese patrón raro, ¿no? En la parte de arriba, como triangulitos y que se van moviendo. De telaraña al final del día, ¿no? Sí, 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 claro. O sea, eso era lo que más me gustaba de ese gen, que, digo, sin saber, ya después entiendes lo que es el wobble y entiendes que es una serpiente difícil en cuestión de reproducción y esas cosas, pero en su momento yo no compré ese ejemplar con la idea o con el anhelo de convertirme en un criador ni nada. Sí, 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 tú nada más querías tu primer ejemplar. Exactamente. Incluso yo no sabía que... Que se podían reproducir. No, ajá, de eso. Y yo no sabía que por comprarme ese ejemplar iba a terminar haciendo todo esto, ¿no? Eso es clasiquisísimo. Muy seguido a mí me preguntan así de... Es que nada más quiero una. Y yo siempre le pongo, es que eso es imposible, eso no existe, ¿no? Exacto. Una vez de que tienes una, perdón, pero es que vas a tener como 20 o 30, o no sé. Y nosotros lo podemos ver en los clientes que tenemos, por así decirlo. Tengo algunos clientes que se han vuelto también mis amigos y de repente es que, oye, quiero una nominal, ¿no? Y te la compran. Y el siguiente año, a ver, ¿ahora qué tienes? No, pues ya tengo esto. Y se compran otra. Tengo un cliente que igual ya lleva como 5. Guau, o sea, y empezó contigo... Y empezó conmigo y ahorita ya tiene como 5. Entonces, nosotros mismos vemos cómo se les está haciendo adicción y cómo no pueden parar ya de comprar serpientes, ¿no? Sí, claro. Y es que una cosa que tiene este hobby, a diferencia de muchas otras, es la gama tan vasta que tenemos en todo lo que se puede crear, ¿no? Tú, por ejemplo, si ves, por ejemplo, no sé, a lo mejor, a la gente que le gustan los camaleones, pues sí, a lo mejor puedes tener muchos, pero tampoco es que vayas a tener 30, 40, ¿no? Puedes tener 3, 4, o a lo mejor cambiar de especies, ¿no? Puedes tener uno de diferentes especies. Aquí, a diferencia de esto, es que siendo solo una especie, nunca vas a poder tener todo, ¿no? Estamos hablando de que son miles y miles de combinaciones. Hasta ahorita me parece que van casi en 400 mutaciones o genes y la combinación entre ellas son miles y miles y miles, ¿no? Inclusive cada año se siguen creando combos nuevos y se descubren genéticas nuevas. Y entonces, inclusive nosotros, ¿no? Que ya estamos súper metidos en esto, sale un gen nuevo y todo el mundo así de, ah, no manches, tengo que tener eso. Que nos pasa, ¿no? Cada vez que vemos un video de algún criador avanzado o algo así, es como de, no, ya viste ese gen, lo necesitamos, hay que traerlo, hay que invertir, que no sé qué. Claro. Y es un cuento de nunca acabar al final del día, ¿no? Y a veces te deshaces de unos para comprarte otros, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, regresando al tema, el nivel principiante, por así decirlo, es aquel que empieza con su primera serpiente, una serpiente de bajo costo, sin experiencia, sin idea de lo que se está metiendo. Y va a ser una persona que va a necesitar mucho apoyo. Justamente como no saben nada o muy poco, normalmente son personas de que, si no encuentran la información que quieren en internet, pues van a ir y tratar de buscar la información con nosotros los criadores, que tratan de juntarse con otras personas que sepan un poco y en cada oportunidad que tienen, pues absorber toda esta información, ¿no? Exactamente. Y desde algo muy, muy, muy pequeño, ¿no? Como qué tipo de recipiente necesito para tener ahí a mi ejemplar, o cuáles son las cosas básicas que tiene que tener para que yo pueda tener un ejemplar bien, qué temperatura lo debo de tener, que inclusive a veces, cómo debo de alimentarlo, ¿no? Justamente tenemos por ahí, yo creo que algún podcast, ¿no? Ya varios. De alimentación tenemos varios, porque coincidimos que es el tema más complicado a la hora de cuidar o mantener pitones. Entonces, por eso es que le hemos dedicado tantos videos al apartado de la alimentación, pero... Inclusive, por ahí, si le van scrolleando a la página de AppSan en YouTube, pues tienes mucha información, ¿no? Desde si necesitas un topper o un terradio, de todos los utensilios básicos, la gente que ya va más interesado de cómo sacar su PIMS, lo que te pide Semarnat, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchísima información que si ustedes están buscando algo, a lo mejor pueden encontrarlo buscando justamente en estas páginas. Justamente, sí, tenemos videos de todo y para todos, tanto para principiantes, para... Intermedios. Ahorita vamos a entrar en los intermedios y ya más avanzados. Y algún día, espero, lleguemos a videos todavía más pro, ¿no? De que nosotros sigamos aumentando el nivel, porque en realidad, pues, todavía nosotros estamos en pañales, ¿no? O sea, prácticamente seguimos avanzando y aunque ya tenemos animales de mejor calidad, no hemos llegado a donde queremos estar, ¿no? Y es que, quieras o no, el hobby en México también está a un nivel de principiante, ¿no? Estamos hablando de que, a diferencia de Estados Unidos, de que ellos ya tienen 30 años de experiencia, nosotros, pues, aquí en México, realmente los creadores que tienen más tiempo, pues, no sabría decir, pero tienen 5, 6 años algunos, los más, más, más viejos, yo creo que apenas estamos llegando como a 10 años, ¿no? De que estamos en este, con los pitones bola. Y realmente, aun cuando sea gente que tenga 10, 8, 7 años, no es lo mismo lo que se lograba antes a lo que realmente está avanzando el hobby en este momento. Ah, claro. Ya hay serpientes de muchísimo mejor calidad, de mejor, pues, sí, genética. No, y es que la velocidad a la que está avanzando este hobby de 3 años para acá es una locura. Exactamente. Después del principiante, obviamente no te vas a quedar ahí, de una vez te lo advertimos, vas a seguir avanzando, vas a querer comprarte tu segunda pitón porque vas a ver a una muy solita o porque ya te gustó tal gen. Claro, porque después de tener una nominal, es obvio que vas a querer tener algo un poquito más llamativo, ¿no? Exactamente. Ya sea que te llame el patrón, ya sea que te llame el color, algún combo en especial que viste en algún video, y te va a llamar. Exactamente. Entonces entraríamos al nivel intermedio, por así decirlo. Estas personas se caracterizan por empezar a comprar más ejemplares, ya no se quedaron con esa única serpiente que se supone le prometieran a su mamá y van a tener, ya van a tener más serpientes, ¿no? Igual, tal vez no de un costo muy elevado, pero sí ya de repente, como dices, ¿no? Ah, es que mira el Lesser Pastel, ¿no? O mira el Enchi, Spot Nose, no sé qué, ¿no? Van a seguir siendo combinaciones básicas. O simplemente, aunque sean básicas, ya empiezan a meterse a recesivos, ¿no? Exactamente. Empiezan con que es que ya quiero un Paid o ya quiero un Clown, aunque sea un Clown nominal o un Paid nominal, pero ya empiezas a ver la cantidad de diferencias, ¿no? Que hay entre todos estos ejemplares, y entonces obviamente va a haber algo que te va a encantar y como que te empiezas a meter, ¿no? Inclusive te puedes empezar a volver un ligeramente experto en ciertos temas, porque aun cuando apenas estás empezando y a lo mejor tienes uno o dos o tres poquitos ejemplares, pero estás ya empezando a obsesionarte. Entonces realmente ya te la vives ahí googleando, ¿no? Este, fases, ya te metes a Morph Market, todo el día que tienes un tiempo libre, nada más estás soñando con lo que podrías adquirir y en un futuro en lo que te podrías convertir y es que si tengo este ejemplar, podría después tener esto. Exacto. Y te vuelas mal, ¿no? Sí, no, vuelas mal plan. Es cuando normalmente algunos empiezan a hacer sus páginas en Facebook y algunos ya piensan, ah, voy a abrir mi canal de YouTube y cositas así, ¿no? Claro, también. Empiezas a volar ya en este medio y con tanta información que hay ahora y tan fácil que es obtenerla, es muy fácil caer en esta obsesión, como dices. Yo creo que el nivel intermedio es donde te empiezas a obsesionar con más, más, más y más serpientes, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en ese nivel tenía apenas, creo que, cuatro serpientes, que justamente fue cuando me compré mi primer clown. Oh, ok. Entonces, estaba yo ya en ese nivel de necesito más, necesito más, necesito más, ¿de dónde saco dinero? ¿A dónde me voy a trabajar? ¿Qué puedo vender? Ahora necesito esta serpiente, que no sé qué. Ya pensaba yo ahora sí en necesito tramitar una PIMS porque ya quiero reproducir. O sea, ya tienes esas ideas en la mente, aunque sabes que tal vez no las vas a ejecutar ya. O sea, tú realmente apenas tenías cuatro ejemplares y ya tenías esa cosquillita, como decís. De reproducir. Yo podría reproducir y empezar a sacar animales con más genética. Sí, sí, ya tenía yo la cosquilla. Incluso, bueno, esto ya lo conté en el primer episodio, pero para quienes no lo han visto y ya están aquí para recordar. Yo recuerdo, yo vivía en un fraccionamiento aquí en Puebla que se llama el fraccionamiento Los Héroes Puebla. Son casas pequeñas, no son muy grandes. Vivía aún con mi familia y cada quien ocupaba un cuarto. Yo no tenía espacio para tener la PIMS ahí y uno de los requisitos es tener un cuarto específico. Había un baño hasta arriba que no se ocupaba, era un baño bodega. Yo ya estaba volando y estaba haciendo medidas y dije, no, este baño va a ser la PIMS, que no sé qué. Y ya te digo, ya estaba yo ahí viendo cómo iba a acomodarlos. Y de repente llegó tu mamá y ya todo lo del baño en la sala. Ándale, ¿qué haces de estas cochinadas aquí abajo? Y sí, como dices, empieza esa obsesión mal plan, en el que ya empiezas a buscar dónde meter más y empecé mi criadero de roedor. Lo empecé. O sea, solamente tenías cuatro y ya estabas criando roedores. Sí, yo dije, no, ya voy a criar. Empecé en ese baño criando roedores que apestaba horrible. O sea, mi hermano cada vez que me veía me la refrescaba porque en el piso de hasta arriba era donde dormía él y yo. Y ese baño, aunque estaba inutilizable, pues sí ocupábamos nada más lo que es el lavabo. Exactamente. Pero yo ahí metí una caja con ratas. Y no, ya te imaginarás el olor de esa cosa. No, no, fue horrible, horrible. Pero yo en mi afán de lograr el proyecto decía, no importa que entre así, yo lo voy a lograr. Este, ay, como 18 años. O sea, estabas acabando apenas la prepa. No, no es cierto, tenía más. Tenía como 20. Tenía como 20 años, más o menos. Sí, porque ya estaba yo en la universidad. Ya. Entonces, sí, como 20 años. Sí, bueno, tampoco, no estabas chiquito, pues. Sí, no, 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 pero ya empezaba yo en esto de gastarme todo el dinero. O sea, ya, ya, ya estaba obsesionado, ya estaba loco. Claro, guau. Sí, digo, es que yo creo que ese tipo de historias, yo creo que podríamos estar hablando de que fácil el 85 o el 90% de la gente pasa por lo mismo que tú, ¿no? Y es que, como dices, te metes a grupos, empiezas a ver videos. Ajá. Y no nada más es que te obsesiones, creo yo. Es que encuentras personas que te inspiran. Ok. Y al final del día, el ver, el ver que ellos avanzan de a poco o de a rápido, ya, ya cada quien avanzará a su, a su ritmo, ¿no? Ajá. Pero yo creo que muy, muy dentro de ti dices, es que sí puedo lograrlo. O sea, yo también quiero ser creador. Sí, yo quiero ser como él. Yo también quiero ser como él. Me gustaría ver qué se siente. Exacto, exacto. A mí me pasó mucho con este canal que mencionamos en el primer podcast. Se llamaba Canal Serpiente. Era un canal de España, de Madrid. Este chico subía videos muy interesantes, que justamente la esencia de mi canal de YouTube va mucho a lo que era ese canal. Ajá. Un canal muy informativo, un canal, pues sí, en el que se aprendía mucho de la genética. Subía videos, te decía de qué parte de África eran las pitones, cómo trabajaba ese gen. Y vaya que él también era un aficionado, porque no era un criador grande, ni mucho menos. Pero el empeño que le metía a sus videos era muy padre. A mí me encantaba sentarme a ver. Sentaba que era alguien que investigaba. Exacto. A mí me encantaba sentarme a ver sus videos. Hasta recuerdo que llegaba, Canal Serpiente subió, y yo lo veía en ese momento. O sea, no esperaba. Y creo que... En la escuela, ahí. A ver, Fernando, ¿qué haces? No, espera acá, yo te estoy viendo. Ándale. Y creo que parte de la esencia de lo que es el canal en este momento es gracias a la inspiración que yo tuve a través de ese canal. Claro. Entonces... Tienes mucha influencia de esa persona. Exactamente. Esa persona, a pesar de que ya ni figura en esto, porque platicábamos que en España las pitones están prohibidas. Una tragedia, lo que pasó hoy con el gobierno español, que son unos ineptos. Pero en base a lo que él me transmitió, yo creo que la esencia de esa persona está reflejada en este criadero y en el canal, ¿no? Entonces consigues inspiración de otras personas, ¿no? Y yo agradezco los mensajes de apoyo que de repente nos mandan de... Oye, es que algún día quiero ser como tú, que no sé qué. Y me acuerdo y digo, bueno, es que es real, ¿no? Estamos sirviendo de influencia y de inspiración para otras personas. Guau. Y creo que es lo bonito de este hobby, ¿no? El seguir avanzando e inspirando a otras personas. Claro. Justamente es un periodo, ¿no? Donde estás tan ilusionado que realmente, digo, aún yo creo que no estás pensando en desfalcarte por conseguir ese ultra mega combo gigantesco o la genética más nueva que hay. Pero yo creo que en esta etapa tú ya estás bien metido en el hobby. Entonces al ser este... Al ya saber de qué se trata todo esto, pues obviamente vas a tratar de conseguir el mejor combo que pueda conseguir tu bolsillo, ¿no? Claro. Entonces es el clásico de que cuando hay una expo, vas y andas viendo en todas las mesas a ver qué te encuentras, a ver qué hay algo nuevo, algo que te llame la atención. Inclusive tú ya vas en mente sabiendo que me gustaría tener A, B o C de genética, ¿no? Entonces es que me encanta, por ejemplo, los spot notes. Entonces quiero algo que tenga spot notes, pastel spot notes, ¿no? Que da muchas grecas. O es que me encantan los colores raros. Entonces ya de una vez quiero meter un lace. O es que me encantan los combos, ¿cómo se llama? Recesivos. Entonces no me importa qué, pero tiene que ser un clown. O tiene que ser un pipe, ¿no? Entonces este nivel ya... Y al final del día sigues gastando no mucho. Sí, claro. O sea, a mí me pasaba en Animalia. Me da nostalgia ver mis primeros videos de Animalia. Ajá. Y en verdad se ve cómo vamos grabando. Y yo por dentro, o sea, eso no se ve en el video, obviamente. No puedo grabar mi mente, pero era de no más de 5,000, no más de 5,000, no más de 5,000. Ah, este está genial. Este me gusta y no cuesta más de 5,000. A lo mejor me llevo este, ¿no? Y aparte lo estabas grabando y ahí te detienes un rato, ¿no? Para saber cuál era. Pero es real que todavía no lo compras con ese afán de lo tengo que tener ese. Ajá. Todavía sigues con... Todavía sigues como lo que encuentras. Exactamente. Y lo que te alcanza. Voy a ver para qué me alcanza, qué está dentro de mi presupuesto. Y lo mejor que yo pueda encontrar o que me guste, es el que me voy a llevar. Sí, claro. Entonces... Sí, porque a mí me está pasando ahorita que mucha gente pregunta, ¿no? Oye, es que... ¿Cómo cuánto cuesta un combo que tenga tal gen, no? Y le digo, bueno, pues que depende, porque te puede costar desde X cantidad hasta... X cantidad, ¿no? Sí, no, no, no. Una cantidad exorbitante. No, pero es que, entonces, pues más o menos vas entendiendo, ¿no? Le digo, pues sí, mira, mira. Si compras un animal que tenga esto y esto, o este combo, te va a salir más o menos en esto. Y ahí empiezas a más o menos también ver a la gente, ¿no? A ver, es que, ¿qué estás buscando, no? No, pues es que la verdad a mí me gusta esto, esto. Ah, mira, si consigues un animal así, así, que tenga estos genes, pues puedes llegar inclusive después a producir esto, o este gen junto con este gen se va a ver más o menos así, o si este gen lo pones con este, ten cuidado, porque te va a borrar ciertas características, y entonces empiezas también a asesorar, ¿no? Claro. A este tipo de personas. Después del intermedio, que vaya que algunos se quedan en esa etapa un buen tiempo, algunos saltan esa etapa prácticamente de volada, podrían venir las personas que denominamos avanzadas, ¿sí? A ver, antes de llegar a los avanzados, ¿tú cuántos ejemplares tuviste que podías decir que era tu periodo de intermedio? ¿Hasta cuándo? Ya me dijiste que tu principiante fueron cuatro ejemplares. Yo creo que de intermedio llegué como a diez. Como a diez. ¿Y de ahí cuál, qué fue lo más? No, no es cierto, más. Yo creo que de intermedio sí tenía yo ya como quince. Como quince. Más o menos, porque todavía no eran ejemplares carísimos, así que digueras, ah, no manches, o sea, ¿qué hiciste, no? Ajá. Pero sí ya tenía yo una pequeña colección de quince. Claro, que también hay que tener en cuenta que, digo, tampoco tienes que dar un brinco de un ejemplar de diez mil a de repente irte a cien mil para decir que no eres intermedio. Bueno, ¿sabes qué? Creo que voy a cambiar la respuesta, porque yo la PIMS la logré sacar con ocho ejemplares. Ok. Entonces, creo que mi nivel intermedio ahí terminó, porque prácticamente... Entonces, de cuatro llegaste a ocho al doble. A ocho, ajá, pero ya incluso tenía la PIMS tramitada. Wow. Entonces... Es que tú te fuiste rápido, entonces, realmente... Rápido, rápido di el paso y la decisión de decir, necesito una PIMS porque en un futuro lejano o cercano quiero reproducir. Claro. Entonces, mi meta, en lugar de comprarme más animales, fue invertir ese dinero para sacar la PIMS, el permiso. Ajá. Ajá. Si yo, si te dijera... Yo no tuve esa parte de principiante como tal en lo que es la Pitón Regius, porque yo ya venía de muchos años de haber tenido muchísimos reptiles y de reptiles mucho más difíciles de tener, ¿no? Entonces, yo ya estaba en un nivel intermedio avanzado en cuanto a cuidados de reptiles en general. Pero sí, yo también cuando comencé, realmente... Estamos hablando de que hace apenas cuatro o cinco años los ejemplares eran bastante caros. Sí. O sea, un animal que ahorita te puede estar costando cinco mil pesos, ese mismo ejemplar hace tres años costaba el triple. Sí, quince mil pesos. Entonces, sí, un combo de apenas tres genes y de tres genes tampoco muy volados. Estamos hablando de a lo mejor un Yellow Belly, Leopard, Pastel. Estaban en quince, diecisiete mil pesos, ¿no? Sí, eran caros. Y nada más por añadirle un gen extra, de esos quince ya se subían a veinticinco mil pesos, ¿no? Sí, y de hecho antes estaba esa como mentalidad de mientras más atascado de genes estén, más caros. Más caros. Aunque fueran genes relativamente básicos, no importaba. O sea, mientras la serpiente tuviera más genes, más costaba. Y ahora ya puedes encontrar genes, que diga serpientes atascadas de genes, pero que si son puros genes básicos, de todos modos el valor de ese ejemplar no... Claro, que a lo mejor cuesta menos que un animal de dos genes, ¿no? Exactamente, pero de genes populares o de moda, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces yo más o menos empecé ya haciendo, en la región yo ya empecé en un nivel intermedio, porque inclusive mi primer, primer pitón creo que me costó como doce mil pesos. Sí, que fue el, no me digas, no me digas, fue el cálico pastel... Ajá, pastel cálico a Yellow Belly. Ajá, sí, recuerdo. Y justamente compré dos, que fue el pastel cálico a Yellow Belly, que ese, a mí el pastel cálico hasta la fecha... ¿Cómo borra el patrón de los lados? Sí, no, no, se me hace una cosa increíble, como ese blanco, así como si le hubieras pasado una goma, se me hace increíble, y luego lo que pasa es que con el pastel es blanco y de la nada sale amarillo en la parte de arriba. Vamos a dejar aquí arriba el link al video de la primera entrevista que hice de tu criadero, porque sale, ese animal sale en ese video, lo recuerdo muy bien, entonces si tienen ahí el interés de verlo, o no han visto la entrevista que hicimos a Cachi cuando nos conocimos, de hecho, teníamos poquito de conocernos y te fui a entrevistar, fue cuando conocí esa serpiente, y sí se ve espectacular. Y el otro que compré al mismo tiempo fue un Enchifire Lesser Yellow Belly. Enchifire Lesser Yellow... Ah, suya. Sí, y ese me acuerdo que igual, o sea... ¿Aún lo tienes? Sí. Y ese animal, no sé cuánto me haya costado, pero pues sí, yo creo que para entonces estamos hablando que era un Enchifire Lesser Yellow de cerca de 18 mil pesos. Ok. De broma ya te iba a decir, recuerda que tu familia puede ver este video. Sí. Ya lo tengo, mi modo ya. No, dale, mi modo, ya lo gasté. Sí, sí, sí. Entonces, y digo, toda esta historia lo pueden ver ahí en el primer podcast. Como decís, es para recordar, ¿no? Es un enfoque totalmente diferente al que le estamos dando a este video, el cómo evolucionan los hobbyistas y un ejemplo, pues somos nosotros aquí sentados, ¿no? Pero ese video está también muy bueno. Y es que también, o sea, yo al momento que empiezo con este hobby, yo ya tenía clarísimo que si me iba a meter es porque yo iba a ser un criador. O sea, ni siquiera... Tú sí empezaste con ese enfoque desde el inicio. Desde, inclusive, desde la primera vez que estoy hablando, que fue en el, en 1999, yo cuando comencé a tener, no, no, en el 99, no, en el 97, cuando empecé a comprar reptiles, yo ya tenía clarísimo que yo quería ser criador. Inclusive, yo me metí a la facultad de veterinaria con la idea de que yo iba a ser el veterinario de mi propio criadero. Vaya vas. Entonces, sí. Entonces, este, yo ya tenía clarísimo que yo me quería dedicar a animales no convencionales. Yo ya sabía que quería ser un criador de reptiles. Y, pero, pues, te digo que por circunstancias dejé todo y volví a comenzar, pero ahora dedicándome solamente al pitombola. Que justamente lo que me atrapó fue lo que estábamos hablando hace rato de que toda la gama de genes que tienen, toda la variedad que, que, que puedes crear, ¿no? Es, es impresionante eso de que tienes un, una cruza, te ponen los huevos y te juro, es como un niño que se compra un paquete de huevos Kinder y que nada más está abriendo todos los huevitos para ver qué salieron en todos los regalitos, ¿no? Y deja ahí todos los chocolates porque esa emoción que te da de poder saber de que es que qué va a salir. No sé si ya has visto que inclusive hay varios juegos en internet que justamente se tratan más o menos de eso, ¿no? De, de que juntas el gatito negro con el gatito blanco y te sale un gatito moteado. Y al gatito del gatito moteado lo juntas con el gatito azul. Y entonces ahora tienes gatito azul con blanco, gatito azul con negro y al gatito y te quedas picado y nomás estás ahí jugando para ver a ver qué, 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 qué demonios te va saliendo con. Y es lo mismo aquí. Empiezas a mezclar y mezclar y estás esperando a ver qué combos te salen, ¿no? Y ese, sí, sí, sí. El sentimiento, el, el, la espera también, ¿no? Esa sensación de, 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 de ver cómo sacan y decir, no manches, es que mira lo que salió y nació aquí, ¿no? Sí, 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 no se quita. O sea, es una emoción increíble. Claro. Entonces yo ya digo que me metí en esta etapa de intermedio porque obviamente no, no entras sabiendo de genes, de todos estos genes, no sabes cómo, cómo van a irse, este, interactuando este gen con gen. Entonces es muchísimo tarea de estar busque y busque y busque información, ¿no? Porque volverte experto en un gen, pues sí, ¿no? Pero tienes que volverte experto en a lo mejor en 20, 30, 40 genes. Más o más. Y no solamente en un solo gen, en las interacciones y qué sí puedes juntar con qué no, si junto esto, qué pasa. Porque inclusive hay cosas que pueden llegar a ser letales. Sí, genes mortales. De, 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 de los pitones. Es correcto. El siguiente punto o el siguiente tipo de, de persona que creo, bueno, todos somos jovistas, pero ya estás en un nivel avanzado. Sí. Ya estás en, dejaste el nivel intermedio, quizá ya tienes tu pimps, quizá, eh, todavía no, pero ya tienes animales de mayor gama, ¿no? Claro, el, 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 justo el brinco, ¿no? Que es como le dicen. Exactamente. Un avanzado es, es esa persona que ya nos está comprando animales de cinco mil pesos, ni de diez mil pesos, ya se está comprando animales en selección de genes. Sí. ¿Por qué? Porque ya tienes ese conocimiento, ya vas sobre lo que quieres y no sobre lo que te alcanza. Sí, sí, sí. Sí. Ya quiero yo un clown, eh, o un Batman, ¿no? Por ejemplo, eh, yo quiero, eh, tal recesivo, pero ya lo quiero con tal head para aspirar a un doble recesivo. Ya sabes lo que quieres y te esfuerzas, eh, por conseguir exactamente ese animal. Exactamente, por conseguir ese animal. Sí, sí. No nada más, ah, pues a ver cuál me alcanza de la expo, ¿no? Incluso nos ha pasado, eh, que nosotros ya no compramos animales en la expo, ¿no? O sea, porque ya no encuentras esa genética que estás buscando, ¿no? Porque tal vez todavía no hay, o porque todavía no la sacan, o porque si hay un criadero en México que la logra sacar, se lo va a quedar, no lo va a vender. O inclusive estás buscando justamente, eh, que sabes que el criadero X está trabajando la genética que tú más o menos buscas y estás ahí sobre de él, ¿no? Oye, ¿qué cruzas vas a hacer este año? Eh, ¿qué, qué piensas sacar? Eh, de casualidad no vas a sacar esta combinación y estás al pendiente, ¿no? Porque justamente, aún cuando saquen algo muy parecido a lo que tú buscas, es que no, yo quiero esta combinación, ¿no? Son personas que están buscando agregar genes o serpientes que le den valor a su colección, ¿no? Ya no quieren tener una colección sencilla, ya quieren tener una colección de mayor nivel. Ya no es cantidad, sino ya van enfocados a tener, ah, quiero tener 100 serpientes, ¿no? Dicen, yo con 10 estoy feliz, pero tienen que ser estas 10, ¿no? Entonces esas son las personas avanzadas. Sí. Tú, ¿cuándo consideras que fue tu salto de intermedio a avanzado? Eh, fue en el 2022, un poquito antes de Animalia, porque justamente compré algunos animales que fui a recoger a Animalia y hasta la fecha yo creo que son los animales más caros que he comprado. Fue cuando nos conocimos, ¿no? Sí. Ajá, sí, sí. Sí, sí, justamente en ese Animalia, yo fui nada más a recoger esos animales y yo iba caminando y de repente tú venías caminando de un lado, yo venía caminando del otro y de repente los dos nos quedamos viendo y así, y tú me dijiste, tú eres Zacachi, ¿verdad? Y yo, sí, hola Fer. Y me dicen, ay, ¿por qué me conoces? Yo, pues no manches, te sigo en tu página de YouTube, sé perfectamente quién eres. Y aparte tú y yo ya estábamos en un grupo de criadores de Instagram. Entonces, pues chateábamos, ¿no? Y yo me acuerdo que para entonces tú estabas haciendo todo de cómo te iba a quedar tu PIMS. Entonces estabas metiendo etiquetas y estabas metiendo unos termoigrómetros nuevos. Y yo me acuerdo que yo te acababa de llamar por teléfono de, oye, Fer, es que ¿de dónde conseguiste esos termoigrómetros? Y ¿cómo le haces para imprimir esas etiquetas? Y yo me acuerdo que sí, y tenía a lo mejor tres semanas o quince días que te había marcado y tú me habías dicho, sí, es que lo estoy haciendo así, 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 porque así es como me lo pide Semarnat. Y yo, ah, justamente te hablo, porque es que a mí me lo pidieron, y pues no lo he hecho. Entonces quería ver, porque me encantó cómo lo haces, que no sé qué. Justamente así empezó la interacción, que fue algo chistoso. Y también recuerdo bien que me dijiste, oye, te voy a llevar un obsequio a Animalia. Ah, ya, 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 sí. Y fue cuando me regalaste las tijeritas, que justamente son las tijeras que ocupo para hacer los slits. Entonces esas me las llevó a Cachi. Y recuerdo bien que me enseñaste tus ejemplares, los que compraste. Ah, sí, 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 sí. Que hasta fue raro, porque ibas con tu bolsota, ibas caminando bien rápido. Sí, porque yo como nada más fui por eso, de hecho ya me iba. Ajá. Y fue de, ah, mira lo que me compré. Y yo de, ah, pero fue así súper rapidísimo. Fue como que no lo podía creer. Sí, justamente ese día yo llevaba una White Lace. Un White Lace, súper pastel White Lace. Y fue lo que despertó el decir, oye, puedo ir a grabarte, que no sé qué. Y me dijiste, sí, cuando quieras, pero nos ponemos de acuerdo porque llevo prisa, que no sé qué. Y ya, te fuiste. No, no, no. De hecho, íbamos caminando y tú me dijiste, oye, nada más acompáñame. No, yo te dije a ti, acompáñame al puesto de Héctor porque ahí tengo tus tijeras. Ah, sí, sí. Y es cuando llegamos con Héctor y nos encontramos a Miguel García. Ajá. Y ya de ahí se hizo un relajo y estábamos todos así. Sí, también llegó este John de Panamá, Reptiles. Ahí estaba. Entonces ahí nos quedamos un ratote porque estábamos echando un relajo. Sí, tienes razón. De hecho, terminamos todos dentro del stand de Héctor. Que hasta había un chavo en una mesa al lado que decía, oigan, ¿se pueden quitar de aquí, por favor? Es que están estorbando mi stand. Que no sé qué. Tienes razón, ya me acordé. Y ahí nos quedamos un ratotote todos echando una fiestota. Sí, estuvo padrísimo. Sí, ahí fue justamente la primera vez de que yo empecé a interactuar con varios de los criadores aquí en México porque yo realmente no me llevaba con nadie. Yo de vista conocía muchísimos. Había chateado a lo mejor con algunos cuantos. Pero realmente pues nadie me ubicaba así bien, bien, bien. Sí, muchos sabían que yo era el japonesito del que está ahí, ¿no? Pero realmente no era como tal PIMS Acachi, ¿no? Y sí, entonces ahí es cuando comienza. Justamente en mayo de ese año me acababan de dar a mí también los permisos para PIMS. Entonces yo en esa animalia realmente tenía apenas cinco meses que había tramitado mis permisos de PIMS, pero no me había dado a conocer, ¿no? Yo no tenía ni canal de YouTube, no tenía ni siquiera Instagram. Entonces me acuerdo que saliendo de esa expo es cuando yo dije, pues voy a subir las fotos que me tomé aquí y que empecé a subir las fotos de... Fui a Animalia y me tomé fotos con estos creadores y puse a Miguel García y ahí es como comencé realmente mi página de Instagram. ¿Y qué animales son los que llevabas en esa bolsa? No me acuerdo de todos, pero sí me acuerdo que era la White Lace, que ese era el mejor de la bolsa. El animal, sí, que justamente para entonces yo ya tenía, yo ya le había echado ojo a ese Hen Lace que para entonces todavía no era famoso. Lo que a mí me pasó en ese momento es que un año antes o dos años antes, no me acuerdo, yo iba por un super Red Stripe, Yellow Belly. Y cuando yo le digo, oye, consígueme este animal porque me encanta, y todo el mundo me volteó a ver con cara de, bueno, ¿qué estás menso? ¿Qué? El Red Stripe no sirve para nada, es un gen que ni se ve, que no luce, nadie lo quiere, es baratísimo, espérate un año y vas a ver que casi casi te lo van a regalar. Yo le dije, pues sí, pero pues me gustaría tenerlo ahorita, y es que no manches, ¿cómo vas a gastar? Aparte, para entonces, fíjate lo que es, ¿no? Un super Red Stripe Yellow Belly me iba a salir ya con la traída en 7 mil pesos. Baratísimo. Baratísimo. Estamos hablando que para entonces, justamente lo dije, un combo de tres o cuatro genes costaban 17 a 20 mil pesos, ¿no? 15 mil a 20 mil pesos. Y yo hablando de una super Red Stripe Yellow Belly, y nada más me iba a costar 7 mil pesos. Que lo que de conocimiento, que el conocimiento que tenemos ahorita del Red Stripe... Sí, para entonces no existía. Sí, no existía. Y todo mundo, cuando yo dije que me encantaba el Red Stripe, todo mundo me volteó a ver con cara de, bueno, es que estás o estás menso o estás borracho, ¿no? Estás drogadísimo. Y yo, pero es que tiene un algo que me encanta. Es que ni siquiera sabía describir esos rojos, el puntilleo que tiene aquí en los costados. Yo no sabía. Yo nada más decía, sí, es que se ve como si estuve oxidado. Y eso me fascina. Y todo el mundo así de, sí, 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 pobrecito. Y entonces es cuando me dijeron, mira, espérate un año y vas a ver que te lo van a regalar. Te lo van a estar trayendo como en 3 mil, 4 mil pesos, el mismo combo. O es más, vas a conseguir un animal super Red Stripe con mucho más genes, bien barato. ¿Yo en serio? Sí, en serio. Acabando esa llamada como a la semana o a las 15 días, Kobilka saca su video enseñando el Pompei. Pompei. Adiós. Y adivinen qué. Me tardé 4 años más o menos en poder conseguir mi primer Red Stripe. Porque estaban tan caros. Y aparte, todo mundo como lo quería, no había forma de adquirir un Red Stripe. Entonces, a partir de ahí que me iba a salir bien barato, terminé comprando un Red Stripe Yellow Belly en como 20 mil pesos. O sea, de que me iba a salir en 7 mil, en super, lo terminé comprando nada más Red Stripe Yellow Belly en el triple o el doble. Y es que el Red Stripe es un gen que trabaja increíble, se ve padrísimo, los rojos que da a las serpientes. No por nada el Pompei es tan exitoso. Tú al Pompei, quítale el Red Stripe y se va a ver bien, pero hasta ahí. No, 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 exacto. Hasta ahí no va a ser nada llamativísimo. No va a ser lo que es el Pompei. Entonces, yo en esa época, justamente el animal que yo iba a comprar era un Wookie Sputnose Head Clown. Que también. Que para entonces era un animal que costaba cerca de 100 mil pesos. O sea, no le llegaba a los 100 mil pesos. De hecho, estaba como 60, 70 mil pesos para entonces. Y yo estaba con que si no me importa justamente lo que estábamos hablando. Ya es el animal que yo quiero y me vale lo que cueste, lo tengo que conseguir. Y entonces yo estaba ahorre y ahorre y ahorre para mi Wookie Sputnose Head Clown. Y cuando estaba así, de repente el Kobilka sale con su video del Lace Clown. Ah, ok, ok, ok. Y cuando yo dije, no, me va a volver a pasar lo del Red Stripe. Y es cuando dije, Wookie, te me vas a la goma. Y voy por Lace. Yo tengo que ir por mi White Lace. Y entonces agarré y luego, luego, al momento que vi el video, lo apagué. O sea, no me eché el video completo, lo apagué. Y me puse a llamar. Es que necesito que me consigas un White Lace y todo el mundo. ¿Un qué? Necesito un White Lace. ¿Cómo se come esa ensalada? Sí, 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 exacto. O sea, ¿quieres unas, este, cómo se llama, este, agujetas blancas? No, 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 necesito que me consigas un animal que sea White Lace con lo que sea. Pero tú traigo un White Lace. Y me salió carísimo, carísimo. Pero yo dije, en este momento, si me vuelve a pasar lo del Kobilka, ya valió. Sí, y carísimo al triple. Exacto. Si sube. Ya valió. Ya valió. Nunca más lo voy a poder conseguir. O sí, pero pues ya cuando esté un poco devaluado. Claro. Y obviamente ya hay muchísimos en el mercado. Que fíjate, o sea, estamos hablando del 2022. Tiene dos años y siguen caros. Y hasta la fecha son animales que no están tan fácil de conseguir. Sí, ¿no? Y no hay mucho porque sigue siendo un gen muy, muy, este, sale un combo y luego, luego muchos creadores van tras de él, ¿no? Y si tú, inclusive, compras que tenga Head, por ejemplo, Head Clown. Ah, carísimo. Sigue estando en más de 2,000 dólares, 2,500 dólares, ¿no? Sí, sí, son animales caros porque, de hecho, hoy Cobilka, bueno, ayer sacó un video con White Lace Clown, que es el que estábamos viendo hace rato y, o sea, son combinaciones espectaculares. Pero justamente regresando al tema de todo esto, son animales que ya busca una persona que está en el nivel avanzado, ¿no? Que ya necesito un White Lace y no me importa lo que tenga que pagar, me lo voy a comprar y es padre, ¿no? Cuando pasas ese escalón, ¿no? Que dices... Y yo realmente no, ya ni siquiera me acuerdo cuánto salió ese White Lace, pero me salió más barato que el Wookiee Spotnows Clown, digo Head Clown. Entonces, con lo que estaba ahorrando para poder adquirir ese... Ah, claro, ya te entendí. O sea, el Wookiee Spotnows seguía siendo, y sigue a la fecha siendo más caro que un White Lace. Que después también lo lograste. Sí, sí, exacto. Pero bueno, justamente fueron gracias a que nos empezamos a meter, que esa es parte, ¿no? Cuando ya estás en un nivel avanzado, ya te empiezas a relacionar con gente mucho más específica. No es de que ya te llevas con todo mundo y que todo mundo ves y no, sino ya empiezas como que también a llevarte con ciertos creadores porque sabes que ellos más o menos siguen las líneas que te gustan o te vas con él porque sabes que él va a sacar un animal que te va a servir. Es correcto. Y entonces ya te empiezas a meter más dentro de un núcleo más pequeño, ¿no? Inclusive. Sí. Más selectivo. Más selectivo, exacto. Entonces, no nada más te vuelves selectivo con los animales, sino también te empiezas a volver selectivo con quien te juntas, con quien te puede dar una mayor información. Porque ya estás en un punto donde tú ya también tienes mucho conocimiento en general del hobby. Entonces, tú para poder tener aún más conocimiento, te tienes que empezar a juntar con gente que ya está un poquito o bastante más arriba. Exacto. Entonces, toda esta gente que está abajo de ti, pues ya realmente, no es que no te sirva, porque digo, tampoco es que seamos cosas desechables, ¿no? Pero realmente, así como que te agreguen valor para el hobby, pues ya a lo mejor todas estas personas ya las dejaste atrás. Es correcto. Entonces, justamente tú lo que quieres es seguir avanzando, seguir progresando en tus proyectos y empezar a absorber más conocimientos que a lo mejor ya es difícil de conseguir y que te van a dar un poquito de ventaja. Es correcto. Sí, sí, sí. Y pues sí, realmente aquí, no sé a ti, ¿cómo fue en tu caso, donde tú sientes que ya llegaste a un nivel avanzado? Fíjate que fue bien chistoso porque todo deriva de justamente, hablando de esa entrevista que te hicimos, todo deriva de ese día. Porque iba con Scarlett, que es mi esposa, todavía no estábamos casados, éramos novios, íbamos bien ilusionados a Ciudad de México a grabarte, pero en verdad en ningún momento creímos que íbamos a ver lo que vimos. O sea, yo siempre dije, no, pues voy a ir a grabar a un japonés, ha de tener 10, 15 animales. O sea, yo pensaba eso, en verdad, ¿no? Porque nunca hablamos de números, nunca hablamos de instalaciones. Claro, y es que justamente es lo que te comenté, nadie me conocía. Exactamente. Y fuimos, pues ahí fuimos a Ciudad de México. De hecho, es el video más visto en el canal de Afsan Reptiles. ¿Sigue siendo? Ese video es el más visto del canal, o el segundo más visto, no recuerdo. Pero vaya, tiene más de 8 mil vistas, eso sí. Yo sé que tal vez son pocas vistas, pero para mi canal sigue siendo, pues buenas vistas, ¿no? Ajá. Y el llegar ese día y ver, pues el White Lace y ver 50 serpientes que jamás pensé que fueran tantas. Claro, porque yo para entonces ya tenía este Lavender, Head Pites. Ya tenía Pites visuales. Ya estabas esperando los Dreamsicle, que dijiste, ay, espero que me salga. Y recuerdo que no dejábamos de platicar, compartíamos ahí conocimiento, compartíamos tips, futuros proyectos. Y a mí me empezó a cambiar la mentalidad ese día. Dije, no, es que tengo que meterle más duro, o sea, porque si no me voy a quedar estancado y me voy a quedar en un nivel intermedio toda la vida, ¿no? Y de nada sirve tener 300 serpientes de nivel intermedio. Yo tengo que superar esa barrera. Y fue en el, tú dijiste que fue en el 2022, ¿no? Lo del White Lace. Sí. Entonces yo fui en el 2023. Ajá. Justamente esa temporada nos fue bien de reproducción, nos fue chido y fue cuando ya empecé a ver serpientes. O sea, realmente estamos hablando de que fue el año pasado donde tú diste ese gran salto. Donde di el salto, sí. Guau. Entonces empiezo a, pues sí, a ganar dinero de esto, ¿no? Y bien recuerdo el video de Covilca también del Kraken. Ajá. Entonces yo estaba obsesionado con el Wookie, porque ese era un gen como poco explorado, ¿no? O sea, como que Justin siempre innovando, ¿no? Y fue de, no, el Kraken, me metes, está espectacular, lo tengo que tener. Aparte el Kraken, la base está en el Clown y el Clown es mi gen favorito, que no sé qué. Y justamente con Héctor de Unión también vi uno y fue cuando dije, es el... Que tenía un Wookie. Ajá, dije, es el momento. O sea, es el momento de dar el salto, vamos a arriesgarnos, qué puede salir mal. Y justamente ese año me compré, jamás me había comprado tantas serpientes así, de jalón. Siempre había sido de una, dos. Ese año, todavía recuerdo, fui a Animalia, que fue cuando pusimos el stand, ¿no se te acuerdas? Sí. Compré nueve serpientes. ¿Nueve de jalón? Sí, dije nueve. Pero espérate, ¿nueve igual así de nivel alto? Sí, o sea, bueno, de esas nueve de nivel así alto eran como cuatro. Uf. Ajá. Y fue cuando, pues sí. Y todo fue gracias a lo que, o sea, todo el dinero para comprar esas nueve fue salido de aquí. Sí, 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 todo, todo, todo. O sea, me gasté todo. Así dije. No, pero es que imagínate, estamos hablando de que para poder tener tu primer ejemplar te partiste el lomo y tenías como tres trabajos. Sí, sí. Y nada más compraste una. Uno. Uno. Y estamos hablando que dos o tres años después, con lo que tú mismo produjiste, pudiste conseguir comprar de jalón nueve. Nueve, pero cuatro ya eran animales de gama alta, ¿no? Sí, 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 animales que vaya, si dices el precio, algunos dicen, este está loco, ¿no? O sea, cómo puede ser posible que se haya gastado ese dinero, ¿no? Sí. Fue en ese momento cuando... Qué padre. Ajá. Es que realmente, perdón que te interrumpa. No, no, no está bien. Es que estamos hablando de justamente que es posible, ¿no? Cumplir esos sueños. No, y ahí no acaba la historia. Y esa historia la voy a dejar para el siguiente nivel, que es el último, ¿no? Pero vaya que ahí es donde yo considero, no, no considero, más bien ahí fue donde di el salto. Donde dejaste ser intermedio a un nivel avanzado. A un nivel avanzado. Ajá. Y justamente mi meta empezó a ser esa. No tantas pitones, pero necesito mínimo pitones de tanto y de tanta calidad, ¿no? Esa fue la mentalidad. Claro, no es que tengo... Aún porque hay que tomar en cuenta que la calidad se puede medir en varias cosas, ¿no? Pero también estamos hablando de que la calidad genética... Porque no es lo mismo de que compres un pastel amarillísimo con todos los flames naranjas a que te compres un pastel amarillito con todo negro arriba, ¿no? Que ni siquiera sabes... O sea, no manches, eso ni siquiera tiene blushing, ¿no? Exactamente. O sea, ¿cómo sabes qué es pastel? No, pues porque en la cabeza está clarito y... Ah, bueno, ¿no? Sí, o sea, incluso dentro de cada gen hay calidad de ese gen. Sí, sí, sí. Que es lo que estás explicando. Pero sí es verdad que hay genes de mayor calidad en cuanto tal vez a moda, por así decirlo, ¿no? Que en el momento son genes poco explorados o son genes que no encuentras en cualquier criadero y eso les da un valor añadido, ¿no? Porque hay poquitos, ¿no? Sí, claro. Entonces, el buscar esa calidad de genes poco explorados, poco trabajados, al menos aquí en México... Sí, lo novedoso. Exactamente. Es como que la tirada de los últimos meses, ¿no? Sí, porque tú lo has dicho, no tiene mucho tiempo, ¿no? También empecé a mejorar en instalaciones, no nada más en serpientes. Entonces, que empezamos a cambiar los termostatos, vaya, la incubadora... Sí, simplemente el ultrasonido. Ajá, también el ultrasonido, que también fue un sueño ese, ¿no? Yo recuerdo que... Un brinco. Ajá, cuando empecé en esto, yo veía así como de, ah, algún día quiero mi ultrasonido. Sí, claro, porque no es lo mismo que tú estés haciendo las cosas de la forma empírica, donde sabes que estás haciendo las cosas bien, pero ni siquiera sabes por dónde vas pisando. Vas caminando semi a ciegas, aun cuando sabes exactamente a dónde vas a llegar, estás a ciegas. Sí, no sabes cuándo lo vas a lograr. Claro, y cuando ya empiezas a tener equipo especializado, empiezas a tener instalaciones de mejor calidad, tanto el tiempo que tú inviertes para hacer exactamente lo mismo, como la forma en la que lo haces va mejorando todo el proceso, ¿no? Es correcto. Entonces, por ejemplo... Y te sientes bien contigo mismo, o sea, lo platicábamos mi esposa y yo hace unos días, ¿no? Entrar al cuarto y ver qué tu mesa de trabajo, qué tu incubadora, qué tu ultrasonido, los racks llenos. Te inspira a ti mismo. Ajá, dices, es que no inventes, o sea, empezamos con un spider. Sí. ¿No? O sea, un spider que actualmente es un gen que, pues, no figura en las Pitón Regius, la verdad, ¿no? No, el gen spider nadie lo quiere, nadie lo vende ya, nadie lo trabaja. Y pensar que así empezaste y volteas y dices... Claro, que bueno, también no hay que echarle tierra al pobre spider. Ah, no, 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 no. Porque si nosotros nos vamos un poco más atrás, estoy hablando de alrededor de hace 15 años. El bumblebee en su momento fue una... O sea, la gente lo vendía carísimo. Sí. Actualmente, o sea, lo que es el presente, tal vez es un gen un poco olvidado, que en una de esas en 10 años nos sorprende como otros genes que reviven, ¿no? Y que al ratito, ah, mira estos... Que descubren el gen que hace que se le quite el huevo, ¿no? Ándale, igual, porque en este mundo de las Regius todo puede pasar. Entonces, a lo mejor esta plática es de risa dentro de cinco años de, ah, miren estos tontos hablando mal del spider, y ahorita el spider cuesta 5 mil dólares otra vez, ¿no? Y te arrepientes de haber vendido todo lo que tenía spider, pero bueno, es un salto importante, es un salto padre. Y que ahí no se queda la cosa, amigo, porque todavía falta un nivel más, ¿no? Dentro de esta escala que nosotros pusimos, que es principiante, intermedio, avanzado. Claro que, bueno, nada más así es el avanzado, no nada más el hecho de que compraste un animal carísimo, ¿no? Estamos hablando de que para que tú ya puedas decir que eres dentro del hobby alguien avanzado, tú ya debes de ser una persona que tiene conocimiento de cómo interactúan todos estos genes, que si yo cruzo A con B, sabes perfectamente que te van a salir estas combinaciones, que esta combinación no la puedo hacer porque me pueden llegar a producir animales malos, si hago esta combinación me voy a arriesgar, aunque sé que me va a salir un porcentaje de animales que inclusive pueden nacer muertos o deformes o algo, pero si llego a pegar este combo va a ser un animal increíble, y todo ese tipo de cosas ya lo tienes súper clarísimo, ¿no? Claro. Inclusive no nada más en el sentido de genética y de manutención, sino justamente lo que estábamos hablando. Tú ya sabes perfectamente hacia dónde vas encaminado, no vas divagando así como que, ay, ojalá, ya no es una cosa de sueño, sino ya es una cosa de metas. Exactamente. Entonces tú ya tienes perfectamente claro hacia dónde quieres ir, qué quieres lograr, cuáles son tus sueños, cuánto puedes invertir, más o menos ya sabes inclusive cuántos ejemplares piensas producir este año, con los equipos que tienes, sabes perfectamente lo que estás haciendo y no estás metiendo machos a lo loco, no estás, si tú sabes que un animal entró en ayuno, sabes perfectamente por qué entró en ayuno, si inclusive si tuviste una apuesta mala, sabes por qué falló esa apuesta, o inclusive aunque no sepas perfectamente, pero más o menos dices, es que pudo haber sido A, B o C, o sea, no es nada más de chin, se me murió toda la camada, pero pues es que no supe ni qué, pero vamos a ver qué pasa luego. De modos, fue la suerte. Exacto. Si no sabes perfectamente qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y hacia dónde vas. Exactamente. Eso realmente estamos hablando de un nivel avanzado. Un nivel avanzado o de alguien semi-experto. Exactamente. Y el último nivel que vamos a ver el día de hoy, pues sería el nivel coleccionista o creador, vamos a llamarlo así, que es una persona pues ya que busca producir animales de gama alta. Claro. Ya es completamente una persona, muy parecido a lo que acabo de decir, sabes perfectamente qué haces y para dónde vas. Si ya no vas haciendo cruces ahí de, ah, pues tal con tal, a ver qué pasa si meto A con B, sabes perfectamente qué vas a producir. Ya vienen esos cruces selectivos de todo lo que con anterioridad en el nivel avanzado adquiriste de manera consciente y con un propósito. Claro, eso es lo que te iba a decir. A diferencia del gen avanzado que tú adquieres ejemplares sabiendo específicamente quiero este animal, pero ahora no nada más es quiero este animal específico, quiero este animal específico porque lo necesito así para esto. Para esto, exactamente. En el que tú ya empiezas a hacer tus combinaciones mentales y dices, es que cómo se vería esto con esto con esto y ya tengo los ingredientes o me falta tal ingrediente, pero no pasa nada, lo tengo que comprar. Y digo, también hay que tener en cuenta que no para por ser en este nivel tienes que ser criador. A lo mejor eres un coleccionista súper. Pro. Ya a nivel alto. Exacto, como los cuates que les gusta coleccionar coches o pinturas, que no es que tú seas pintor, no eres corredor de coches o no eres, pero sabes perfectamente que yo debo de tener la pintura de fulano de tal y quiero la obra tal porque lo quiero tener porque me encanta. Entonces puede ser esa persona que sabe perfectamente y aunque me cueste 150 mil, aunque me cuesten 200 mil, y hay animales más caros, medio millón inclusive. Algunos están en mi carrito. No los puedo comprar, pero están en mi carrito. Y quiero específicamente este animal. ¿Por qué? Porque ese es el animal que necesito tener porque es mi colección. Exactamente, o sea, el poder decir en mi colección tengo tal, vamos a llamarlo así, tal pieza, ¿no? Tal. Aquí en México todavía estamos en el punto donde, por ejemplo, tener un Pompei o tener un Kraken. Sí, es un sueño. Todavía es un sueño, ¿no? Sí. Pero tú puntualmente, yo conozco ya varios criadores que saben perfectamente que en algún momento de su vida van a tener o quieren llegar a ese punto, ¿no? Y fíjate cómo son las cosas, ¿no? Yo sé muy, como dices, yo sé muy bien lo que quiero y vas a perseguirlo. O sea, vas a lucharlo y vas a seguir adquiriendo serpientes para lograr esa meta, ¿no? Que incluso la meta que tengo en la mente, no la voy a decir para que no se me sebe, pero la meta que tengo en la cabeza nadie la ha logrado. Varios criadores lo están persiguiendo. En el mundo nadie lo ha logrado. No existe, no existe. De eso estoy seguro. Pero sé que algunos criadores lo están intentando, ¿no? Eso es de ley. Pero creo que es lo bonito, ¿no? El poder tener esa meta tan grande, ¿no? De decir, ¿te imaginas que algún día lo saque? Claro, una visión en el punto donde inclusive estás con una visión del mejor creador del mundo, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Digo, nosotros no llegamos ni a sus talones. Estamos en tierras bajas. Pero ya estás soñando ahí, exactamente. Y justamente, pues, también ya adquirir animales de gama alta, ¿sí? Vamos a llamarlo así animales que no se encuentran fácil, animales que van a costar mucho dinero, ¿sí? Y que son animales únicos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque tienes el propósito de sacar animales aún más únicos que ese, ¿no? Sí, estamos hablando de que, por ejemplo, hay todavía combinaciones donde en todo el mundo nada más hay tres o cuatro animales, ¿no? Sí, sí, sí. Y si llegara a haber la posibilidad de comprar un animal de ese nivel, pues, vas y lo tienes que comprar ahora, ¿no? Porque cuando ya todo el mundo esté produciendo esos animales, ya no tendría ningún chiste o ya esa visión que tú tienes, pues, ya desaparecería porque ahora vas a estar persiguiendo un sueño mucho más grande, ¿no? Exactamente, exactamente. Curiosamente, en este hobby, lo que ocurre es de que es tan volátil que muchas veces el sueño que tienes y que para este momento es algo posiblemente inalcanzable. Algo grandísimo. En cuestión de uno o dos años, a lo mejor es algo que tú dices, es que todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Que incluso pasó con el tema del Pompey, ¿no? O sea, que aunque aquí en México vaya, que creo que solamente hay uno y no es un... ¿Hay un Pompey en México? Sí, solamente uno, según yo, pero no es un Pompey pastel. Entonces, el pastel arruinó todo el combo, ¿no? O sea, no se ve como el Pompey original, ¿no? Como lo que debería ser la esencia del Pompey rojo. O sea, tiene todo más pastel. Más pastel. Entonces, el pastel lo comió, ¿no? Ah, eso no sabía que ya había un Pompey. Entonces, eso como que al final del día manchó un poquito la obra de arte, ¿no? Por eso es de que no es tan conocido. Exactamente. Pero imagínate el poder decir, aquí está mi Pompey, ¿no? Y es el Pompey original. Que aún así, digo, no vamos a desmeritar lo que significa tener un Pompey pastel. Ah, claro. Porque inclusive estás hablando de que es un animal con un gen extra. O sea, que todavía es más difícil crearlo. Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, realmente, a mí me causa mucha controversia eso de los genes malditos o los genes arruinadores. Porque no existe ningún gen realmente feo. O sea, es saber combinar. Y cómo interactúa con qué, ¿no? Sí, sí, sí. Porque inclusive hay genes que todo mundo les echa tierra, pero que sin ese gen, el combo A o el combo B, que es una maravilla en el mundo, no podría ser. Exacto. Entonces, hay genes que sí, todo mundo, pero hay que ver el contexto, ¿no? De dónde salió esa crítica. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando del pastel, realmente el pastel todo mundo lo empezó a criticar a partir del pastel clown. Ok. El pastel con clown solito sí es feo. O sea, de grande. Sí, no está padrísimo. Es un gen que cuando naces precioso. Bueno, depende de la calidad del pastel, que es lo que mencionábamos hace rato, porque yo conozco unos que son muy hermosos. Sí. Pero hay unos que sí se ensucian muy feo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero digamos, hablando así, porque el clown de por sí es un gen que al momento que crece se pone feo. Sí, sí, ensucian. Y el pastel es otro gen que cuando crece se pone feo. Entonces, cuando tú cruzas dos genes que tienen ese mismo comportamiento, tienden a ser feos, que al crecer se vuelven horribles, ¿no? Ok. Entonces, justamente, hasta que salió el pastel clown, nadie criticaba el pastel. O sea, todo el mundo decía, ay, qué lástima que se pongan oscuros, ay, qué lástima que se pongan feitos del dorso. Pero nadie lo odiaba. Y a partir de que salió el pastel clown, es que todo el mundo empezó a decir, no, es que es horrible. Y agregarle a lo común que se volvió el gen. Entonces, no hay que decir que el pastel es horrible, hay que decir que el pastel clown es feo. Y, bueno, más bien, el pastel puede arruinar algunas cosas con las que no interactúa bien. Porque, por ejemplo, con Desert Ghost, lo hemos hablado, con Lace, se ve increíble. Cebra, Lace, este... Se ve padrísimo. Es un gen que se ve muy limpio, que se ve muy brillante, muy amarillo. Claro. Tiene colores espectaculares. Que sería completamente otra cosa si no metiéramos el pastel, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero eso te lo empiezas a cuestionar en un nivel avanzado criador coleccionista. Sí, claro. En el que ya empecé a decir, no, es que este gen con este gen en la vida los voy a cruzar, ¿no? Porque pueden hacer esto, o porque me va a reducir patrón, o porque quiero una serpiente cargadísima de oscuros y este gen me lo va a aclarar. Entonces, son cosas que tú mentalmente, en base al conocimiento que vas adquiriendo de la interacción de los genes, dices, de lo cometo tal con tal. Ajá. Porque me lo va a arruinar. Sí. Entonces, justamente en esta posición de nivel es donde empiezas a hacer tus creaciones mentales y dices, no, este ni de loco lo meto, ¿no? O cositas así. Sí. Entonces, tú ahorita ya podrías decir que estás en ese último nivel donde ya eres un coleccionista nivel criador. Yo creo que todavía no. Bueno, yo creo que me voy a situar en este video aún en avanzado. Ajá. Creo que yo denominarme en este momento un coleccionista criador de alta gama sería un error. Porque aunque tengo animales de alta gama, que es una realidad, o sea, tengo animales ya de, pues sí, premium, vamos a llamarlo así, todavía no tengo la experiencia de un criador experimentado. Soy una persona que aún está aprendiendo, que aún está juntándose con otros creadores de otras partes del mundo, en la que saco información, en la que me intereso por algún genio y les pregunto cómo interactúa. Entonces, creo que todavía no estoy en ese nivel. Me estoy encaminando en todos los sentidos para estar en ese nivel. Cuando lo lograré, no sé. Pero yo creo que todavía me voy a situar en avanzado. Sí. Yo también puedo decir lo mismo que tú. Algo que ahorita está como que de moda, por así decirlo, es el decreto, ¿no? Y antes de dormir, de dar las gracias por todo lo bonito que tuviste y el despertarte y lo primero es decir yo soy y yo voy a ser en un futuro y yo puedo crear y todo esto, ¿no? Y yo creo que justamente estoy en este punto donde mi gran deseo es justamente volverme un criador. Un criador coleccionista exitoso. Claro, sí, 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 un criador exitoso, ¿no? Donde puedan decir, no manches, es que Akashi saca combos de tal nivel o de tal gama que realmente no he llegado ni a tantito, ¿no? Exactamente. O sea, estoy comenzando a sacar cosas bonitas apenas. Parte de estar en ese nivel es tú mostrar un animal nacido en tu criadero y que todo el mundo diga, pfff. Y no nada más uno. O sea, tendrías que tener esa constancia. Exactamente. Todos los años estás sacando cosas. Los años, todos los años sacar algo mejor. Sí, sí, sí. Y no lo hemos logrado, ¿no? La verdad es que lo vamos a lograr. De eso estoy seguro. Lo vamos a lograr, pero aún no. A ver, a tu punto de vista, ¿qué criadores aspiras ser? O sea, ¿quiénes son tus dos, tres criadores que admiras y el por qué no? Porque sí decir, sí, Justin Cobil, sí. Sí, claro. O sea, pero ¿por qué no? Qué chistoso, porque yo admiro muchísimo a Justin. Es el mejor creador del mundo, sin duda, para mí. Sí, pero no me veo en ese nivel bodegón, ¿me entiendes? De tener tantas serpientes, ¿no? Admiro mucho a Justin, admiro mucho a Ozzy y admiro mucho a este, se me olvidó su nombre, pero el de Urban Constrictors en Inglaterra. Ajá. Lo admiro mucho y creo que de los tres al que yo aspiro ser pronto, justamente es a Urban Constrictors, porque tiene un cuarto increíble. Me encanta lo minimalista que está el cuarto. No, y aparte es un criador que tiene, o sea, es un criadero chiquitito. Sí, es un criadero pequeño. De hecho, nada más. Tiene una pared llena de rack, lo demás está vacío y enfrente cría. Sin mentir, yo creo que es del doble de tu criadero y ya. Ah, bueno, del tamaño del cuarto, pon tú que tal vez tres, pero de todos modos es un cuarto pequeño. Sí, sí, sí. Estamos hablando de, si fuera el triple, de diez por cuatro, ¿no? O sea, sigue siendo... Firmata incubadora. Ajá, exactamente. No es una bodega como Justin, no es toda la planta baja de la casa de Ozzy, ¿no? Sí. Pero me encanta la filosofía o me encanta la manera en la que él está trabajando, porque justamente es de lo que yo aspiro. Tal vez no tener tantas serpientes, pero que topper que yo abra, topper en el que hay una serpiente increíble y que digas, oh, guau, cuánto cuesta eso, ¿no? O qué puedes lograr con eso. Me encantan los colores, la paleta de colores que él ocupó en su criadero. Su incubadora también es un cuartito así chiquito. Chiquitito, pero padrísimo. Sí, exactamente. Exactamente. Como tal, ya no es un refri como nosotros, ya es un cuarto incubadora y creo que yo sí me veo en un futuro muy lejano como él. Esa es mi tirada y a lo mejor cuando llegue a ese grado ya digo, no, sí quiero estar como Justin, ¿no? Pero en este momento, pues, no, no me veo, no me veo así de grande, ¿no? Pero sí, yo creo que si tuviera que decir tres, sería Justin, Ozzy y el de Urban Constructors, de momento. Sí. ¿Tú? Pues así como tres, no sabría decir quién es el tercero. Que, perdón, hay más, hay más. O sea, yo admiro muchísimos, pero me la pusiste difícil. Pero digo, si tuviera que decir tres. Solo tres. Me acabo de acordar de otro. Lo que me encanta es Billy Rose. Sí, sí, también. Billy Rose no me encanta ni su criadero, ni realmente cómo lleva todo, sino me encanta su forma de pensar. Es muy positivo, sí. Lo que le admiro a eso es de que cada que yo puedo estar deprimido, cada que yo digo, no, ya chale con este hobby, cada que digo, es que esto no va para ningún lado. Pero, si me aparece un video de Mutation Creation, no manches, me inspira. Incluso lo que sube a Patreon, ¿no? De Motivation Day, ¿no? Sí, sí, sí. Ese cuate tiene, no sé si te acuerdas cuando estaba en su criadero anterior. Sí. Uno que era, subías unas escaleras y estaba ahí arriba. Que a mí me gustaba más ese criadero, fíjate. No sé, es demasiado más. Sí, era más cosy. ¿Cómo se llama más? Te apapachaba, ¿no? De entrar ahí. Ahorita es una bodegota. Una bodegota, sí. Y aparte tiene racks de 20 pisos. Sí, sí, es una cosa. Sí, está de locos. Tiene que subir con escalera para sacar los tuppers hasta arriba. Pero a mí realmente lo que me inspira es su forma de pensar. Aún cuando él estaba todavía en un nivel no tan pro como ahorita, no sé si te has fijado que en todas las paredes tiene, tú puedes ser mejor, tú puedes sacar cosas mejor. Si te esfuerzas vas a lograr tus metas. Y siempre está pensando de una forma positiva, pero ese positivismo no solamente es yo, sino es una forma donde él dice todos podemos ser grandes, todos podemos llegar a tener metas grandes. Si yo soy exitoso, tú puedes ser exitoso. Si yo soy millonario, tú puedes ser millonario. Y es súper, súper contagioso. De hecho, si tú lo ves físicamente, es medio pedante el cuate. Lo ves como engreído, lo ves así como mamonzón. Inclusive la forma en que habla, que no, así como si. Pero... Welcome everybody to the station creation. Exacto. Es como payaso, es como... Pero cuando lo empiezas a escuchar, te atrapa. Entonces yo lo que le admiro a Billy es eso, que tiene clarísimo hacia dónde va, pero no va solo. Él quiere que todos lleguemos con él. Sí, me encantan sus videos, como al final del día sus empleados son como su... Su familia. Sí, exactamente. Él los ve como su superequipo, ¿no? Está este King Austin, que al inicio pues él no era nada, ¿no? O sea, y empezó a trabajar con Billy y también este Austin ya está subiendo sus videos. Los tres principales son una chava que no sé ni cómo se llama, Austin y el otro. El otro no me acuerdo cómo se llama, pero ambos se pusieron King no sé qué y Billy, ¿no? Pero a mí me encanta y creo que comparto contigo esa filosofía. No es un jefe, es un líder. Sí. No, porque un jefe ordena y lo haces así y punto. Y él motiva, inspira y guía para que sus asociados, sus trabajadores, sus amigos... Hubo una entrevista que le hicieron, que justamente es hablar de eso, que le preguntaron, ¿cómo le haces para ser tú tan exitoso? Y entonces le digo, es que yo no soy exitoso. No he logrado que mis socios lleguen a un nivel donde puedan ser... Qué mentalidad tan pro. Entonces dice, si yo no puedo jalar ni siquiera mi propio equipo, es que yo no soy exitoso. Me va bien. Estoy en un nivel mucho más arriba que todos, pero yo no soy exitoso. Y el problema del éxito, como él lo dice, es que es inalcanzable. Porque yo estoy soñando en ser exitoso cuando llegue a este nivel. Pero cuando llegues a este nivel, tu nivel de éxito ya está aquí. Y cuando llegues a este nivel, lo que aspiras para ser exitoso ya está aquí. Y siempre vas a querer más, por así decirlo. Entonces, él juntamente lo que explica es de que nunca va a poder ser exitoso, porque no existe el nivel de éxito real. Y que él no puede ser exitoso a menos que vea que toda la gente que está a su alrededor, que llegue y se vuelvan igual de exitosos. El segundo que me encanta es Ossie. Ossie Boyd. Ossie Boyd. Este Osman es una persona... A mí me encanta cómo habla. La voz que tiene. Se me hace muy propio. ¿Sabes a quién me figura? Calmadísimo. Se me figura como a un Obama en su forma de expresarse, así súper bien hablado. Pues así como... Correcto. Yo nunca lo he escuchado decir una grosería, por ejemplo, en un video. O se me hace como muy recto. Una persona muy recta, así como muy jefe. Pues no sé. Sí, claro. Y yo lo que admiro muchísimo de Ossie es cómo ha llevado su empresa. Él es el clásico que dice que no es que tengas mucho, no es producir por producir, sino siempre hay que estar mentalizado en la calidad. Que tú para poder decir que vas a producir algo bueno, es porque todo lo que estás produciendo es bueno. No se vale de que... Sí, tengo una camada de 12 huevos y nada más uno es bueno. Y todo lo demás me salió de un genética poco. O sea, si tú vas a estar produciendo puras cosas buenas, es porque ya eres bueno. Y que vaya que es verdad, o sea, todas las serpientes que le nacen, o sea, es una cosa bárbara. Apenas subió unas naranjas que ni siquiera dijo que son, pero... Sí, no, y aparte ni siquiera es un naranja... Es un naranja irreal. O sea, mi incubadora no está tan naranja como sus serpientes. O sea, es una cosa impresionante. Ese naranja no existe, ¿no? Nada más él inventó ese naranja. Sí, 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 no, está cañón, está cañón. Y no solamente eso, es una persona que se fija mucho, tiene mucho detalle en todo lo que hace, ¿no? Cruza A con B exactamente pensando en que... Y las variables y todo lo que me puede pasar y no sé qué y todo. Y que se comparta tal característica y... Y cada que sale algo que no le cuadra, lo investiga hasta desmenuzar todo y saber qué está pasando. No es una persona donde, ay, me salió algo raro, pues bueno, ya, total, a ver qué pasa. Cruce malo, ni modo, ya no lo vuelvo a hacer. No, 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 no. Sabe exactamente por qué de todo lo que está pasando en su criadero. Entonces es una persona también meticulosísima, súper ordenada, súper detallista y que todo el tiempo está mejorándose, 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 ¿no? Tú nunca vas a ver que él produzca algo que ya produjo en el pasado y si hay algo que puede mejorar, se lo hace. Y en el siguiente temporada ya lo mejoró. O sea, es una persona que va avanzando, avanzando, avanzando. Todo el tiempo está avanzando, ¿no? Y eso es lo que le admiro a Ozzy. Y el tercero en este momento yo creo que es a Miguel García. Ah. La mentalidad es que... ¿Cómo ha crecido Miguel García? No, no, no. Ese Miguel, o sea, la historia que tiene, todo lo que él era y lo que es ahora. Parece que fue ayer cuando yo veía sus videos, porque antes no hacía videos en español. Para los que no saben, Miguel García tiene poquito haciendo videos en español. Pero antes él grababa en su cochera y tenía un como plástico, así como el que tú tenías en el tapango, ¿te acuerdas? Y parece que fue ayer esos videos donde decía, este es un Cypress. Para de contar, solo era eso. Y ahora ya, este es un Hypo Cypress, Spawn, Clown, DG, no sé qué. Y lo que me gusta de Miguel... Sí, sí, está loco ese cuate. Y no es porque sea mi amigo o que lo conozca. Realmente, siempre yo he admirado a Miguel porque su personalidad tiene una personalidad, tiene un carisma. Es que puedes estar de malas, puedes estar cansado, puedes tener sueño, puedes tener lo que sea. Pero estás con él y te pega la alegría, todo el tiempo te está diciendo el por qué es bueno las cosas, cómo es que, por qué las cosas son bonitas, por qué está padre, por qué está... Y él siempre está contento y siempre te está animando. Siempre sonriente, ¿no? Sí, no, no, es increíble. Sí, sí, sí. La personalidad que tiene él y cómo está llevando eso de... Lo mismo que hablábamos tanto de Ozzy como de Rose, ¿no? Siempre está viendo a futuro. Siempre está diciendo, es que en este momento estoy aquí, pero yo quiero llegar acá. ¿Y cómo puedo hacer para que todos estos combos lleguen para acá? Y entonces él está en un punto donde realmente está adelantadísimo a todos. Pero porque esa visión que tiene... Sí, tiene razón, tiene razón. Tal vez es un creador que se ha vuelto hasta cierto modo común entre la boca de los mexicanos. Sí, claro. Porque pues está muy relacionado con México, viene mucho a México, interacciona mucho con los fans mexicanos. Sí. Pero la verdad es que Miguel sí está en un nivel muy... Ese apoyo que está dándole a México realmente nadie lo ha hecho. Inclusive tú muchos criadores de Estados Unidos les dices y les dices México y todo el mundo, ¡ay, pobrecitos! De hecho, yo tengo varios animales de Miguel que vaya que están muy padres, ¿no? Y tú igual, o sea, son otros muy, muy padres. Pero sí, mira, fíjate que coincido contigo. Sí, sí está muy cañón. La neta. Sí. Muy bien. Si tuviera que escoger a tres, yo creo que son justamente esos tres. Y prácticamente es eso, la mentalidad. Sí, el superarse. Sí, claro. Es eso de podemos ser exitosos y que no son egoístas. Que todo el tiempo están pensando en el hobby, en el entorno, en todas las personas que me rodean, en cómo podemos ser todos mejores, en cómo podemos mejorar el hobby, en cómo podemos hacer que no yo sea mejor, sino que todos seamos mejores, que todos tengamos buenos animales, que todos tengamos... Eso es lo que ellos tres me mata. Cada que veo, te juro que videos de ellos tres, puta, me levanta el ánimo y digo, es que sí se puede. Yo voy a llegar un día a ser un criador grande. Y es por la energía que ellos me dan. No, padrísimo, ¿no? El poder, pues, platicar de esta gente que nosotros admiramos, ¿no? Y que en este momento sirven de inspiración para nosotros. La verdad es que ha sido un episodio muy padre. Me ha encantado platicar de todo esto. Claro, sí, muy personal otra vez. Creo que al final del día estos episodios, tanto a nosotros como a ustedes que nos ven, son los que más les gustan. Ahí en los comentarios póngannos en qué nivel consideran que están y cuáles son sus tres criadores que los inspiran, ¿no? Nosotros ya... Y también nos podrían decir cuál es su mejor ejemplar o qué ejemplar es el que les gustaría tener o que próximamente pudieran llegar a tener. O llegar a producir o para qué están ahorrando, ¿no? Sí, sí, sí. Para poder adquirir eso. Saber cómo está la mentalidad de todos nosotros, ¿no? Exactamente, exactamente. Y vamos a estar compartiendo en el próximo episodio de podcast los comentarios de este video. Así que si llegaron a esta parte del video, que varios de ustedes presumen ver los capítulos enteritos, póngannos allá abajo en qué nivel están sus tres criadores favoritos. O con uno, un creador favorito, no importa. Y qué animal piensan adquirir o sacar pronto que a ustedes les llene de mucha emoción y estaremos compartiendo esos comentarios en el próximo episodio. Claro, pero díganos el por qué admiran a esos creadores. Sí, díganos su historia larga, ¿no? No me gusta a fulano, no. O sea, el por qué te inspira, el por qué lo... Qué te hace sentir. Qué le admiras. Y cuál es el combo o el animal que estás próximo. No el sueño guajiro. ¿El tuyo cuál es? El animal que... Que tú dices... Mira, actualmente me estoy yendo... Estoy ahorita entrándole a lo que vendría siendo la genética Clown Pied. Entonces posiblemente sea un super mega ultra combo, o así, por así decirlo, Orange Dream, Yellow Belly, Enchi, Clown Pied. Una cosa así. Podría ser. Algo que también podría ser empezar a meter genes nuevos que no estén todavía muy trabajados en México. Por ahí van mis dos tiras. Perfecto, perfecto. Pues amigos, muchas gracias por vernos, por seguir este canal. Nos esforzamos mucho para que los videos a ustedes les gusten mucho y los vean. Gracias por todo el apoyo que le dan a Tertulias de Pitones. No sé cuánto va a durar este episodio, pero la verdad es que a nosotros se nos fue de volada. Muchas gracias, muchas gracias por todo el apoyo que le dan. Nos estaremos viendo en próximos episodios. Vaya que yo creo que este año lo vamos a cerrar con el pie derecho en episodios de Tertulias de Pitones. Amigo, agradecerte por el esfuerzo que haces por venir hasta Puebla. Yo sé que de repente... A lo mejor siempre lo digo y todo el mundo, ya lo va a volver a decir, pero es que en verdad para nosotros, yo creo que no lo digo yo, sino puedo hablar por ambos, es que el apoyo que ustedes nos dan es enorme. Yo creo que si no fuera porque vemos realmente que esto está jalando, que hay gente que nos ha dicho que entró al hobby por nosotros. Sí, se siente bien bonito. O que dice, es que yo la verdad ya iba a dejar este hobby, pero gracias a ti, ahora en vez de dejarlo, ahora tengo un animal guau. O ese tipo de comentarios que realmente a nosotros nos inspira a continuar. Que estamos viendo que realmente estos episodios están contribuyendo al hobby. No es nada más un chascarrillo platicado, sino realmente es información que está... De calidad para ustedes y que ustedes la están tomando con tanto cariño y vemos que la comparten y que hay nuevos comentarios en los episodios de hace un año y dices, guau, quiere decir que este seguidor nos encontró y está viéndose todos los episodios, ¿no? Que cortitos no son, ¿no? Entonces, muchas, muchas gracias por todo el apoyo. Vamos a seguir echándole muchísimas ganas. Y ¿quién quita dentro de un año? Vemos este episodio y nos reímos de nosotros de... Claro, porque ¿qué queda, no? Que a lo mejor el día que te pregunte, oye, ¿y tú en qué nivel estás, no? Yo ya me siento que podría estar empezando a ser el criador que siempre soñé. Exactamente, ¿no? Y pues ¿quién quita en unos años? Vemos este video y digo, ah, guau, en el 2024 estaba, según yo, en un nivel avanzado y ahora ya soy ese creador, ¿no? Y que se den cuenta que realmente todos empezamos en el nivel principiante, ¿no? Sí, sí, sí. Si tú ahorita estás empezando a comprar tu primer ejemplar o vas por el segundo ejemplar y que digas, ay, es que algún día me gustaría... Sí se puede, ¿no? Sí se puede, lo van a lograr, lo van a lograr. Y van a ir avanzando, van a ir mejorando, pero el chiste es eso, no importa si es en este hobby, en otro hobby, en su vida personal, es eso. Siempre, siempre mejorar, siempre perseguir los sueños y siempre llegar al punto donde uno desearía estar ahorita, ¿no? No lo pudiste decir. Persigan esos sueños. Yo creo que eso es a lo que vinimos a este planeta, así que no lo dejen de hacer. Digo. Amigo, muchísimas gracias por todo. Gracias a todos. Nos vemos en un siguiente episodio de Tertulas de Pitones. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!